Al otro lado del río Hija del río y el arenal Esta cuequita humilde Hija del río y el arenal De allá son las mujeres Todas don aire, todo primor Ramillete de flores De las mejores jardín en flor Ramillete de flores De las mejores jardín en flor Quisiera ser tu picaflor Para alivar el néctar De tu hermosura bandeña en flor Para alivar el néctar De tu hermosura bandeña en flor El camino se acorta Cuando en tu busca me ve pasar Y el brillo de tus ojos Llena mi noche de claridad Y el brillo de tus ojos Llena mi noche de claridad Si me mira me atrapa Si no me mira pobre de mí Dame tu cariñito Bandeña hermosa No seas así Dame tu cariñito Bandeña hermosa No seas así Quisiera ser Tu picaflor Para alivar el néctar Para alivar el néctar De tu hermosura bandeña en flor Para alivar el néctar De tu hermosura bandeña en flor